Roy Barrera se despachó contra Álvaro Uribe e insinuó que estaría promoviendo un golpe de estado. Cruzan el límite. El embajador de Colombia en el Reino Unido ha remitido contra el exmandatario por lo que sería, según él, su incitación a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno de Gustavo Pedro. Las declaraciones del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez que el martes 21 de mayo de 2024 se refirió a lo que sería el papel pasivo de la Fuerza Pública en el conflicto armado en Colombia. Desató una dura arremetida por parte del embajador del país en Reino Unido, Roy Barrera, que cuestionó las declaraciones del exmandatario y las calificó como una invitación a un golpe de estado. Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente, dijo el exjefe de estado durante su visita a la Universidad de La Sabana, en un conversatorio en el que fue crítico con el Ejecutivo por tener atado de manos a los miembros del Ejército Nacional, la Policía y demás estamentos. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que acceder a proteger a los colombianos, agregó Uribe Vélez, con evidente molestia con lo que sería la Política de Seguridad del Gobierno Nacional, a cargo del ministro de Defensa Iván Velázquez. Lura Respuesta de Roy Barreras a Álvaro Uribe Vélez Ante estas declaraciones, una de las voces que se conoció en contra del líder político del Centro Democrático fue la del embajador Barreras, quien en su perfil en la red social X se fue en planza de vista contra el expresidente y lo acusó de estar convocando un golpe de estado en contra de Pedro, con lo que iría más allá de lo mencionado, incluso por el primer mandatario, que se ha repelido de un golpe blanco. Nadie puede, y menos su expresidente, incitar a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno y a su comandante en jefe. Esas declaraciones cruzan el límite del golpismo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero un expresidente no puede olvidar que las fuerzas militares no son deliberantes y menos contradictorias, afirmó el diplomático en su cuenta. Con ello, el diplomático le saludo al paso a Álvaro Uribe, que en su declaración también habló de que la protección de los ciudadanos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la república. Además de que advirtió lo que pueda acontecer en los foros participativos fomentados por el ELN como parte del proceso de paz con el gobierno de Pedro. Las críticas de barrera a Uribe no dejan de ser llamativas, pues uno de los defensores de la seguridad democrática que impulsó el exjefe de estado cuando apoyó su gestión y fue uno de los fundadores del partido de la U, que era por aquella época, 2002-2010, la corriente política de Uribe Vélez. Crisis de seguridad en el Cauca Las afirmaciones del exmandatario se dieron a conocer luego de la dura ofensiva de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Estado Mayor Central, EMC, al departamento del Cauca, con ataques a poblaciones como Miranda, Morales, Calón y Santander Equilichado, que además de costar la vida de miembros de la fuerza pública han puesto en jaque a la población civil, ante la suspensión del cese al fuego bilateral. Es inaceptable la situación en el Cauca, no toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente, expresó del presidente Petro sobre lo que está ocurriendo en este territorio, aunque no hizo presencia en esta importancia terrenia.